Esta que tienes aquí es la completamente nueva MG RX5 2024. Este es el primer contacto que tengo con este vehículo para contarte lo que nos ofrece en este momento y conozcas si podría ajustar o no a tu próxima decisión a compra. Rivales y segmento, este es un SUV de la categoría C en la ramificación más pequeña, ya que llega a complementar la oferta de SUVs compactos para MG en México, la HS en la subcategoría más grande contra Toyota Rafford, Volkswagen T1, Mazda CX-5 y este contra los más pequeños, Mazda CX-30, Volkswagen Tau, Toyota Corolla Cross y varios otros más. Precios, dos configuraciones que oscilan de más o menos 480, siendo de las más económicas hasta 560 mil pesos mexicanos. ¿Será un vehículo racionalmente equilibrado y recomendable a compra? Consideremos la seguridad, la mecánica, el equipamiento, la habitabilidad y la calidad para que conozcas entre sus puntos buenos y también sus áreas de oportunidad. Si es que esta máquina se podría ajustar o no a tu próxima decisión a comprar. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerla. Diseño y equipamiento. Comenzando con esta parte frontal, es un vehículo que propone mucho visualmente. Linas de carácter en el cofre, esos detalles sutiles amarillos a la altura de los faros para esta versión Elegance, la tecnología de iluminación de los faros, un proyector billet para luces bajas y luces altas, además del contorno con el diseño de estas diurnas y las direccionales. Una parrilla enorme que abarca todo lo alto de este frente, con formas que son contrastantes, detalles que simulan entradas de aire en los costados que nos dan robustez visual, y una terminación afilada con un detalle en cromopaco, y también una leyenda performance con notas amarillas. Sensores auditivos delanteros, una cámara del monitoro 360 grados, y luces que son automáticas. Por el costado, es un vehículo que sigue proponiendo mucho visualmente. Detalles principales, en la parte superior, rieles porta equipaje en aluminio en color negro brillante, una línea de carácter bien acentuada que va desde el faro, pasa por arriba de las manijas y termina hasta las calaveras, hasta abajo el protector en plástico negro característico con un detalle muy sutil amarillo. Equipamiento, espejos laterales que son abatibles eléctricamente con una terminación tipo fibra de carbono, luz direccional con tecnología LED, y otra de las cámaras del monitoro 360 grados. Apertura por presencia, por supuesto que sí, tocando el botón que ya conocemos para abrir y también para cerrar. Y el diseño termina con rines en aluminio bitono de 19 pulgadas, que ojo, calzan llantas de la marca Michelin de la línea Pilot Sport 4, 235 milímetros de ancho por 45% de alto, que da un agarre durísimo. Frenos de disco en las cuatro ruedas y también suspensión independiente en ambos ejes. Y cerrando el exterior con la parte trasera del vehículo, en la parte superior nos da un alerón bastante acentuado con diferentes volúmenes. En la parte media calaveras que también son full LED, que en diseño nos recuerda a la RX8, también con otro detalle pequeño con notas amarillas, y una pequeña terminación tipo fibra de carbono. Hasta abajo, con plástico negro brillante, simula en los extremos salidas de aire, que no son funcionales, y sensores auditivos traseros, además de que tenemos las cámaras 360 grados y los sensores auditivos adelante. Espacio de almacenamiento, nos da un portón que es eléctrico, algo raro para esta categoría, sobre todo porque es una de las más económicas. Un volumen de carga que va a ser muy bueno para unas dos maletas de las grandotas, y algunas otras cosas más. Un cubre equipajes que se siente de buena calidad, podemos abatir 60-40 a la segunda fila de asientos, iluminación con un foco convencional, y algunos pequeños huecos de almacenamiento. Una base que es rígida, que se siente de muy buena calidad, que además nos da un gancho para poderla sujetar en la parte superior. Huecos de almacenamiento, y llanta de refracción de uso temporal, junto con herramienta. Interior. La primera sensación que me llevé en esta RX5, RX5 es de un lenguaje muy diferente a lo que conocíamos de los vehículos DMG en México, pero ya después te das cuenta de detalles como en la parte media que recuerdan HS, el diseño característico del volante y también del cuadro de instrumentos. Hablando de los materiales, estos me parecen muy buenos para la categoría. Elementos blandos en la parte de arriba del tablero, en la parte media en piel sintética con detalles que son perforados, una consola central elevada con un pantallón de 14 pulgadas que salta mucho a la vista, y de igual forma en las puertas, elementos blandos en la parte superior y piel sintética en los descansabrazos con costuras en color contrastante. El volante es similar a otros exponentes de la marca, está tapizado en piel que tiene un tacto un poco rígido, pero que va a ser aguantador. Algunos detalles que simulan ser perforados, del lado izquierdo botones para el infoentretenimiento y contestar llamadas, y del lado derecho la información del cuadro de instrumentos y mandos por voz. Enfrente tenemos solamente en esta configuración una pantalla de 7 pulgadas, que nos da muy buena información. Hasta la izquierda el velocímetro que llega hasta 240 kilómetros por hora, el tacómetro del lado derecho, y esta pantalla que podemos ver el infoentretenimiento, presión de llantas, advertencias y otras cosas más. En el centro tenemos este pantallón de 14 pulgadas, que se percibe de muy buena calidad, es una pantalla intuitiva, responde rápido, pero solamente tenemos conectividad por cable con Android Data Pulgarpe, y un área de oportunidad. Y nos da los mandos del aire acondicionado automático Bisona, para esa primera fila de asientos. Los podemos encontrar tanto en la pantalla, como con algunos mandos físicos. Palanca de velocidades, con detalles en piel sintética perforados, frenos de estacionamiento eléctrico, sistema auto hold, descenso en pendientes, el botón de la cajuela, ocultos, dos portavasos de buen tamaño con ajuste, un pequeño espacio que funciona para la llave, por ejemplo, descansabrazo central ergonómico, acoginado, y debajo un buen espacio de almacenamiento. Debajo de esta consola central, tenemos otro compartimiento grande de almacenamiento, con dos puertos USB tipo A, uno de transferencia de datos, otro de carga, y una toma de corriente 12 volts, pero nos hacen falta puertos de carga que sean tipo C. Los asientos están tapizados en piel sintética, me agrada mucho el contraste en diseño. La parte superior, con detalles perforados diferentes, con un color contrastante, costuras con notas amarillas, y son ajustes completamente eléctricos, además de que son cojines bastante confortables, y que dan algo de ajuste lateral. En la parte de enfrente, la guantera principal, que tiene un buen tamaño para las dimensiones del vehículo, que además está iluminada. En la parte superior, espejo central que es electrocrómico, espacio para lentes, luces de lectura con tecnología LED, ambas viseras tienen espejos también con iluminación LED, y cerramos con un techo panorámico corredizo, que abarca hasta la segunda fila de asientos, con una cubierta que no es traslucida. Y cerrando con la segunda fila de asientos, yo que mido un metro con 70 centímetros, sin problemas encuentro, más de dos puños para mis piernas, que las puedo estirar muy bien, y en la cabeza a pesar del techo panorámico, un poquito más de un puño. La calidad es algo que me llamó la atención, ya que no bajan los materiales con respecto a la primera fila. Mantenemos los elementos blandos en la parte superior, algo raro para la categoría, y descansabrazos acojinados en piel sintética. Con la banca sucede lo mismo, con los contrastes perforados, los colores, las costuras, y cojines que son más blandos a la primera fila de asientos. En el equipamiento, nos da sideras en la parte superior, luces de lectura con tecnología LED, salidas de aire acondicionado, dos puertos USB tipo A de carga rápida, seguimos sin encontrar tipo C, y no nos da revisteros detrás de los asientos, pero no falla con un descansabrazo central, que es ergonómico, acojinado y con dos portavasos. Y en la seguridad no falla con tres cabeceras, que son ajustables con diseño en L, tres cinturones de seguridad de tres puntos y, anclajes Isofix. Estuvimos manejando este vehículo en una ruta de Ciudad de México hasta Veracruz, para poder conocer el comportamiento dinámico, el confort de marcha, cómo se convive en el habitáculo, el equipamiento y más. Y con esta experiencia, desglosemos estos cinco puntos, para saber qué nos está ofreciendo este vehículo, en este momento esta camioneta. Comenzando con la seguridad, es un vehículo completo en los elementos básicos, nos da de serie seis bolsas de aire, frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad, y algunos otros más, pero no nos da asistentes avanzados al manejo. Hay exponentes como una Taos, o una Toyota Corolla Cross, que de serie nos dan alerta de colisión frontal, con algunos otros elementos más, que podríamos justificarlo de alguna forma, al ser uno de los exponentes más baratos, y darnos valor en otros apartados, que ahorita los vamos a ver. Entonces, es algo en lo que podría mejorar, pero yo creo que lo único que sí podríamos exigirle, y que no da, es sensor de punto ciego. Motorización y manejo, es un cuatro cilindros 1.5 litros turbo cargado, que desarrolla 168 caballos de potencia, y 203 libras-pie de torque. Es de los vehículos más potentes, que vamos a encontrar en la categoría, y que arranca por debajo de medio millón de pesos mexicanos. Solamente se puede acoplar a una caja a doble embrague, de siete velocidades, con tracción al eje delantero. Dos cosas que me llaman la atención, es que nos da suspensión independiente, en ambos ejes, y también que la configuración tope, nos da llantas Michelin Pilot Sport 4, las más anchas, 235 milímetros de ancho, frente a rivales que dan llantas 215 o 225, en configuración tope de equipamiento. ¿Cómo se desempeña? La entrega de potencia me gustó bastante, que prácticamente no se siente un turbo lag, no hay ningún momento en el que nos da una patada, y que antes de eso, no se sienta con fuerza la camioneta. Es muy lineal la entrega, desde abajo de las 1900, 1800 revoluciones por minuto, hacer incorporaciones a vías rápidas, o en la autopista, dejarle ir el pie al acelerador, y querer hacer un rebaso en vehículo de carga, se comporta muy bien para la categoría. La transmisión diría que esta, tiene un trabajo que es bueno a secas, se comunica bien con este motor, sin sobresalir más allá, y la configuración de dirección y suspensión, van apostando a un feeling, medio deportivón, ya que son firmes, pero me llama la atención, la configuración de la suspensión, ya que si bien se siente firme, y en la ciudad transmite, las imperfecciones del camino, baches, topes, que esto nos daría, un muy buen comportamiento dinámico, en autopista, a pesar de que no es malo, ya a altas velocidades, se llega a sentir muelleo, cuando pasamos por algunos vados, en la autopista, y aquí hay cosillas, que la marca todavía puede seguir puliendo, en el trabajo de la suspensión, pero no diría que tiene un comportamiento, que sea malo. La dirección, también tiene una sensación firme, tiene un buen feedback, de lo que va pasando en el camino, un poquito anestesiada, pero no se llega a sentir tampoco incómoda, para traerlo un buen rato, manejando en ciudad, hacer maniobras de estacionamiento, o lo que sea. Consumos de combustible, no los pudimos medir en esta prueba, ya lo dejaré pendiente, cuando pueda tener este vehículo, más días a prueba, entonces en general, el manejo, diría que está bueno, un poco por encima, de la sensación de respuesta, que nos dan otros rivales, pero hay cosillas, que todavía se pueden seguir puliendo. El equipamiento funcional, me parece que está muy bien equilibrado, pero siempre hay detalles, que todavía se pueden agregar. La iluminación exterior de serie, es muy buena, son faros con tecnología de proyección, BLED, asistentes de estacionamiento, de serie tenemos sensores traseros, cámara de visión trasera, esta versión, agrega cámaras 360 grados, y un portón trasero, que es eléctrico, que ningún otro rival, le está ofreciendo, en ese rango de precios. En el interior, un cuadro de instrumentos, completamente digital, con una pantalla de 7 pulgadas, que da muy buena información, el infoentretenimiento, con este pantallón, de serie de 14 pulgadas, aproximadamente, pero, cosas que le hacen falta, conectividad inalámbrica, con nuestros celulares, puertos de carga tipo C, tenemos dos adelante, dos atrás, salidas de aire, pero no nos da puertos de carga, que sean tipo C, y, el detalle que les mencionaba, del sensor de punto ciego, en los espejos, el espacio, me parece muy confortable, en la segunda fila, para piernas, cabeza, el volumen de carga, de la cajuela, no se asemeja a una Volkswagen Taos, que es de los exponentes, más grandes, pero cumple bien, y la sensación de calidad, la atmósfera en el habitáculo, me parece muy bien lograda, elementos blandos, en la parte de arriba, del tablero, las puertas, piel sintética, en los descansabrazos, y que estos materiales, no bajan, en la segunda fila de asientos, como suceden, prácticamente, todos sus rivales, considerando estos puntos, es un vehículo, que resulte racionalmente, equilibrado, y recomendable a compra, contra lo que encontramos, con sus rivales, hay áreas de oportunidad, puntos importantes, la falta de asistentes, avanzados al manejo, que, repito, creo que es algo, que le podemos justificar, para el rango de precios, sobre todo, en la primera configuración, y ya la segunda versión, 560 mil pesos, hay exponentes, que también nos dan, un equilibrio, que es muy bueno, así es que, con este primer contacto, apostaría, por la configuración de entrada, este equilibrio, que nos da por debajo, de los 500 mil pesos mexicanos, pero en general, un vehículo, que llega a posicionarse, muy bien, en esta categoría C, también a volverse, una alternativa, muy equilibrada, y que puede dar más cosas, a los exponentes, más caros de la categoría B, pero al final de todo, este solamente es un punto de vista, son las herramientas, que te doy, para que tú seas la última palabra, y tomes la mejor decisión, de compra para ti, así es que, déjame en los comentarios, si es que te comprarías, este vehículo en este momento, si no y por qué, puedes encontrarme en Instagram, como Dan Chavarría S, la retransmisión, de este contenido, los martes y los jueves, a las 3 de la tarde, en MBC TV, y ya sabes, que yo soy Daniel Chavarría, para mí fue un gusto presentarte, esta RX 5 2024, como primer contacto para México, y nos vemos muy pronto, con el análisis, de tu próximo vehículo, bye amigos.